No os veo, ¿dónde estáis? Cinco segundos ¿Dónde estáis? Ya, no hace falta, ahora salimos todos juntos Y tú tienes que intentar seguirnos Juan, vas a llegar a la esquina de la ciudad, tú ¿Dónde sale el barrio? ¿Dónde está el barrio? ¿Dónde está el barrio? Tiene, lo que yo tengo es mucha sensibilidad Es que hay que configurarlo, tío Pero va cayendo... ¡Hostia! Voy en pelotas, tío Ah, vale, vale Va cayendo un tío por delante mío a lo pasto, ¿eh? No sé cómo lo hacen, tío Estoy con el paraca, tío Estoy en la ciudad, tú Pero ya tengo un M4, ¿eh? Tengo una R15 Vale, yo he caído en el puente Escopeta ¿Hay que apretar algo? La E A coger las cosas, la E Vale, vale Yo estoy aquí contigo, Josema Lo malo es que el punto me va súper follado Tengo una flecha amarilla ahí Como pensáis vosotros, ¿no? Uy, has desaparecido Ojalá, no te veo, eh La sensibilidad... Ojalá, ¿en qué estás? Ojalá, ¿en qué estás? Eh... H7 H7 estoy yo Vale No me fui de... ¿Tú ves la gasolinera? No Vale, te veo a ti Este que eres papaluca, ¿no? Tengo uno detrás con... Con metralleta, tío Tío, soy yo, soy yo No corras, y yo Seguro ¿Qué, tío? Yo no os veo, tío ¿Qué más? Pero no... Detrás, detrás Otra vez donde estabas Vale, pues aguanta ahí Toma Toma ¿Qué más? Tío, yo vi a un pavo, no vi la flecha y me cagué, tío Pero yo no os veo, tío Espera, a ver, aquí hay un casco Porque si estamos dentro de una casa no nos ves La flecha no sale Vale, veo una flecha verde Pues vente para acá que somos nosotros ¿Eres tú ese? Sí Vale Bien cuidado, aquí te pegan un tiro y te matan Yo creo que te buscan armas Eh, coge aquí pistolas ¿Dentro aquí, a ver si hay algo? Aquí, aquí, ¿dónde estoy yo? ¿Y yo? Voy, voy Vamos por dinero En el suelo Hay una... ¿Dónde está ahí? ¿Estás metido en alguna casa? Dentro, dentro En la casa que tú estabas dentro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Suelo No veo nada En el suelo, ¿y yo? Pues no me sale nada Bueno No, tío Ahí, andes que sí, cae la pistola ¿Un coche o algo, tío? Hay un coche aburrurando por aquí buscando bajas Tuto, acá Ahora me ha salido la pistola, tío Tía, un guerrilla he encontrado, tío Buena, buena Eso es bueno ¿Cómo es la guerrilla con eso? Es como un chaleco de SWAT Sí Pues ahora como me lo... Como me lo equipo, tío Vale, al 2 creo que... Si lo has cogido, se te equipo automáticamente Ah, te se quita Este por aquí, Gray ¿Dónde estás metido ellos? Ahora voy, ahora voy Con un CUAT Matadlo, si podéis matadlo Matadlo que necesitamos un coche Por lo menos un CUAT, eh Aquí no puedo coger esto Lo van a matar a Gray, a la izquierda No lo veo Tiene el edificio, vente ¿Cuál edificio? Ah vale, ya te veo Quítate a la E, rápido ¿Ustedes en el H7? La E, la E La E, la E Ya soy, dale Oh, ¿qué pasa? Hay una party, maybe, reiki ¿Qué pasa? La ha quitado una parte Hostia, ahí va casi matado El Gray la ha cogido... ¡Eh! Ha explotado el coche y lo han matado A mi me han atropellado y me han explotado eso Si, si, hoy me han atropellado y me han atropellado aquí Me gusta la coche ¿Pues, a dónde coño onda? Pues escondido he matado a uno Casi mato a otro Ya ves, me han atropellado pues Pero de estado yo, de atrás de la furgona me atropella, lol ¿Has matado a Josep también? No, 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 yo he matado a uno Hostia, ahora sí, me he matado Te he matado a uno Ah, sí que me fue, eh Eh...